muy buenas gente que tal como va todo espero que muy bien que la vida os trate correctamente y como os merecéis como os digo siempre volvemos a una defensa de escudo anti tormenta esta vez nos toca cumbre 6 y bueno me pedí a pedir el amplificador e que es el único amplificador que me va a pedir todo de caída o sea desde allá arriba que van a respanear me parece que en esta ronda no pero para en alguna que otra y en esta me van a salir por ahí entonces está todo como de caída sólo hay trampas de pinches de madera trampa de dinamo de pared y santa bárbara si os digo la verdad bueno y las de gas por supuesto todo lo demás sigue un poquito más de lo mismo el reforzado sacas un poquito eso para que no intenten entrar porque seguramente entran por ahí y bueno vamos a ver qué tal nos sale la verdad porque ya empiezan a chetarse mucho con el poder y esperar ayuda no y vamos a poner nuestra base como siempre corriendo corriendo por aquí si amigos selecciona base pones aquí y una maderita tentando la suerte uy esto es de que estentar uy la he liado la luna al fuego la he liado vente por aquí ahora por allá vale 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 vamos a poner uno de estos aquí aunque bueno siempre me mola pillar el campo de ralentí por lo que pueda pasar y que vayan un poquito más lentos con el constructor me gusta más pero bueno si me me he quedado con la vida a ver qué tal nos manejamos con esto échate para atrás este está muerto este está muerto estos están muertos también es normal con las trampas que empecé cumbres 2 sigo haciendo aquí los escudos es normal que se me esté terciando pero bueno parece que va bien de todas formas si estos vídeos veo que son apoyados y veo que se están resultando útiles también lo que puedo hacer es seguramente tira bajo la base toda la base y vuelvo a hacer una nueva base con las trampas mejoradas con nuevos con nuevas trampas etcétera entonces eso seguramente pueda que lo grabe para para que os siga un poquito como guía a lo mejor ya estamos liando bajando aquí abajo cuidado con esa pared que me ha costado su dinero que suben que suben que suben la verdad es que la santa bárbara desde que las sacaron se ha vuelto una de las trampas más chetillas para estas cositas la verdad además hay un constructor que creo que es el pirata este que te da 30% más de daño uff liada vamos a quitarnos los pequeños que son los importantes vale ya sabemos que para la siguiente la base no aguanta uff ala para vuestra casa vale el siguiente es el de allí uff pues si se ha terciado un poquito vale vienen por abajo menos mal porque por aquí a la derecha se me da un poquito peor no me mola tanto como lo tengo aquí montado aquí abajo aquí abajo lo tengo un poco más pensado que por la derecha la verdad entonces vamos a poner aquí nuestra base así llega bien por aquí bueno sí así que llega y aquí sí que me voy a echar para atrás que no se tercie ningún problema yo quiero color zombies en estos segundos también se puede aprovechar chicos para ir a otros sitios de respawns y tal para ir reforzando ya que tenemos el escudo totalmente abierto y tal pero bueno yo me quedaré aquí observando esperando que no pase nada malo porque aquí no creo que tengan ángulo para disparar si tienen ya ángulo para disparar ya apagáis vámonos hablando de ángulos este no es el mejor ángulo para hacer esto porque lo suyo es ir arrastrando el suelo no sé yo si tengo un fusil no lo gasté el fusil de tirador de neón ahí viene bastante bien porque claro yo soy de los que buscan movida en la primera línea por así decirlo chicos en plan me pondría ahí adelante a disparar pero es que la voy a terciar entonces han pillado ángulo no me lo creo como veis aquí el fusil de tirador de neón nos quita todas estas tonterías que os estoy yendo por ahí parecerá bonito romper mi techo por ahí vale no parece casi que haya otro por ahí entorbiando la situación bien bien va bien no están saliendo smithers encima en esta ronda así que me da miedo la siguiente lo malo que eso yo no sabía los kingler creo que se llaman o algo así no sabía yo que se podían poner ahí buscando mira y es que encima está la lava tío les tenía que hacer daño la lava también no solo a nosotros vale pues es muy bien esta ronda parece que sin problema porque todavía hay más trampas por ahí y ni siquiera han llegado además a la mínima que llega uno los puños le echan para abajo otra vez vale vale va muy muy bien ya pueden ir así todas las demás la verdad además es que la base cuenta muchísimo chicos si estas estructuras no la ponéis base el segundo escudo ya se los están rompiendo o ni siquiera el segundo hace más daño las trampas le da más salud a las estructuras etc ah si le ha hecho daño la lava menos mal porque si no esto ya vale pues vamos bien vamos bien estamos bien si si le ha quitado media vida a ese meteorito al eh se la jodió bueno con que vengáis a por mí yo me conformo madre mía como te escondes de bien amigo son zombies poder 100 así a la tontería vale pues nos pasamos esta ronda y vamos a temer un poco por la próxima vale es en el C me parece abajo del todo vamos corriendo vamos corriendo entonces editamos aquí voy a intentar poner la base yo creo que se puede que abarque un poquito todo you know a ver un poquito por ahí uff me gusta más por aquí así por ejemplo ahora hacemos asado ahora hacemos así ahora sí así mismo si tampoco esto luego va a acabar roto ah que no llegas ah que sí vale vale entonces echamos para atrás la misma técnica que antes y yo creo que voy a poner incluso alguna que otra escalera más por aquí porque siempre me pasa lo mismo con la bruja bueno esta ronda menos mal que el de de hacer enemigos pero es que siempre pilla en ángulo míralo encima yo como soy yo tengo esto desprotegido madre mía que pesado sois porque no tengo buscas un amigo uff tú que haces aquí vente vente por aquí vente por aquí vente por aquí vente por aquí que me vas a hacer infeliz ¿está muerto? sí, sí, está muerto madre mía que dos guantazos me he metido los collejas de las ricas no madre mía estamos pesados con estamos pesados ¿eh? ¿dónde estás amigo mío ¿desde dónde? uff vamos para abajo vamos para abajo yo no quiero problemas con el casper vente, vente my friend come with me el otro tirando por arriba uff que viene vamos pasa por aquí pasa por aquí te quiero contar un secreto sí, sí, sí uff que viene uff me pilla ahí, ahí vale, vale vamos corriendo por arriba que nos están ventilando el ampli sí ¿sí? ¿lo mentira? ah, vale se acabó justo la ronda menos mal vale, este creo que va a ser un poquito más largo porque creo que va a ser de tiempo pero bueno yo creo que uff no, me vienen por ahí a la derecha no me vienen por ahí a la izquierda que pensaba yo vale, este creo que se puede terciar también un poquito como veis tenía que haber pasado y no he pasado eh, a ver si me da el tiempo a poner algo por aquí como esto mismo la lucha que me tengo puesto vale, y a rezar me quedan 10 segundos para otra torreta que mal que mal que mal vale he mejorado todo sí, parece que sí todo correcto todo guay tengo miedo y es que encima también me vienen por ahí hay un campo de ralentía aquí que bien me hubiese funcionado vale también tengo que preocuparme de esos que parece que están acercándose mucho tres minutos con el culo encogido vale, vale, vale de momento parece que vamos bien veamos cuando las trampas ya paren de recargarse un poquito por esto por esto el buen enlazador noble chicos no por otra cosa míralo pero tú como has podido pasar tanto recarga recarga a ver si le meto una que me va a ray yo creo que es vale, vale, vale va bien, va bien que hoy comemos con el momento parece que no se está terciando como yo me esperaba porque madre mía para el túnelcito que hay va bastante bastante bien yo creo que se le disparó desde aquí los pillo en línea recta se aproximan que vienen que vienen hay una de agua creo que tengo una cicutilla si no me la voy a tener que crear esperemos que no llegue el caso yo creo que no yo creo que no vale, un minutillo y acabamos esta zona menos mal se va relajando el ojete vale, no creo porque luego también tengo aquí otra cajonera aquí montada luego aquí no tengo mucho montado tampoco pero pero nada no creo que lleguen quedan 30 segundos pero no creo que lleguen antes hablo mira, mira este mira uy casi consigue pasar a la siguiente es que voy a tener que cambiar todo esto sí o sí chicos daos cuenta que ahora son poder 100 y en la siguiente saldrán de más poder entonces y las trampas tienen usos 363 64 de 67 se ha gastado 3 veces por ejemplo esa hay que cambiarla ya vale pues vamos al último amplificador chicos el amplificador que he puesto que me viene por los dos lados ah que bien refuerzo todo eso porque pienso que vienen por ahí también uy la lié ok vale sí ahora sí se supone que entran por aquí por aquí solo me la he jugado mucho me la he jugado mucho recemus recemus voy a poner un poquito esto por si pasa alguno uy 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 y encima vienen en más en esta también lo que podía haber hecho era romper todo esto que de otros escudos los he estado viendo de los martes de ir ayudando escudos la gente por ejemplo no tiene ni puesta las rampas ahí para que los smashers pasen sin problema pues mira si las quieren romper que las rompan y ya está mientras no pasen pequeñitos chicos no me rompáis esto uy usé una que no era yo quiero de estas vale ok los demás parece que hay sin problema arriba eh la la fusión ahí de 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 cañoncitos va muy bien chicos veis esto esto es lo que hay que hacer dejarles desarrampar con todo mira tú que te pasa eh que estoy aquí no ahí no me rompas que ahí no me rompas tú estás tonto que no me rompas ahí que no eres de esta ronda esa pared ha costado subir pero estamos tontos que manía tenéis con romperme ahí holo holo pues nada más gas para vosotros eso ya como querés eh que consiguen pasar pequeñitos ¿cierto? no están cayendo de otro lado me parece míralo no ¿qué está pasando ahí arriba ¿qué está pasando ahí arriba? bueno 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 liada que liada se me acaba de pegar venga hombre que era el último esto no puede ser así vale de eso no tengo ni que preocuparme los pequeñitos esto está medio perdido no sé ni para dónde ir sí 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 lo sé sí lo sé mientras no caiga de ahí arriba yo me siento complacido madre mía no sé qué va a pasar aquí chicos no sé qué va a pasar sí sí qué bueno que si queréis entrar entrar que vais a volver a salir qué liada me han hecho qué liada claro es que han abierto hueco allá arriba chicos bueno lo peor que me han podido hacer la verdad voy a mejorar esta cojo esto nos vamos de aquí cojo esto y nos vamos de allá vale esperamos al esmaser dios es que yo no sé cómo aguantan ala ni uno no 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 vale vale me alejo me alejo tú no me has visto encima se me ha colado otro pequeño por estar haciendo el zangano con ese bueno y ahora se van por la derecha es que he hecho el embudo ese muy muy pequeño venga 50 segundos chicos yo creo que sí que lo paso para ir forzando toma esto también nos lo tiro no el vidrio tengo miedo vale 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 sí sí vienen todos en el mudo pero es que hay alguno que otro que se despista uy tranqui tronco bueno bueno adiós trampas ala menos mal que lo pasamos nada esto se va a ir todo al suelo y otra vez a volverlo a hacer chicos lo hemos pasado por los peleillos de un calvo así que como siempre chicos si os ha gustado compartir el vídeo espero que hayáis aprendido muchísimo dejar un fuerte like que se nota ahí que os gustó bastante que habéis estado con los sobacos y el culo encogido como yo y espero que que os haya encantado nos vemos en los siguientes vídeos y chao 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 chau 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 ¡Suscríbete!